hola chicos y bienvenidos a mi cripto mundo yo soy daniel y hoy vamos a continuar con las sesiones diarias estos videitos diarios en youtube hoy vamos a ver cómo sale esta preventa de trex 20 tx 20 como vemos yo participé en la venta privada y en cuatro minutos exactamente me van a dar el 50 por ciento de mis tokens yo participé por un precio de 0 0 42 y tengo un refund de 24 horas es decir yo tengo 24 horas después de que estén disponibles mis tokens para repensar mi posición y ver si no me conviene más nada más que me den mi regreso en mi dinero lo que yo trato de hacer con estos preventas es que los tokens que tengo disponibles los pueda vender por el precio total de mi preventa aquí yo entré con 73 dólares que es relativamente una preventa muy pequeña nada más había 100 mil dólares disponibles este pero bueno hoy me van a dar 50 por ciento y entré a un precio de 4.2 centavos es decir a un precio de 8.4 centavos yo tendría mi inversión de regreso pero lo bonito de esto es que tx 20 ya está cotizando en 11.4 11 centavos es decir prácticamente un por tres desde mi entrada y disculpen este un por tres desde mi compra entonces con el 50 por ciento voy a tener como un 25 por ciento de ganancia y el otro besting que es el 9 de mayo ya será totalmente gratuito y como yo les digo ese ya es como un salario porque es dinero gratis ya tengo todo listo les voy a dar un tip pueden copiar el token agregarlo a la wallet y de una vez ya tener listo todo para el depósito yo aquí ya tengo la wallet a la que la voy a mandar para vender mis tokens lo antes posible y ese es el plan amigos ese es el plan con con estas preventas de fin sector esperemos que todo salga muy bien les quiero agradecer a todos ustedes por su por su apoyo en estos vídeos hoy va a ser algo más cortito pero bueno están al tanto de lo que se viene y mañana voy a subir una guía de cómo comprar root a mitad de precio entonces quiero ver mucho apoyo en este vídeo para ponerme las pilas mañana y darles esa esa guía de cómo comprar root con un valor de la mitad de lo que vale ahorita mismo que son aproximadamente 8 centavos hay una manera de poder comprarlo en 4 centavos entonces yo les voy a explicar todo eso paso por paso si veo mucho apoyo en este vídeo muchísimas gracias por todos amigos no olviden de dejarle like y suscribirse al canal de verdad me ayudó muchísimo ya casi somos 2000 y pues aquí nos vemos mañana amigos muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima chao